Desarmé la cárcel de mis miedos Recobré el valor al despertar Otro paso en falso más, no Me desalentará, dejo atrás el peso de un pretexto Que nada cambiará Tu beso no, sálvate de ti Tu beso no, sálvate de ti Puedo desprenderme de todo eso Embarcarme a un viaje a otro lugar Puedo dar un salto al vacío Y ver si más allá todavía un sol resplandeciente Me mueve con el viento Tu beso no, sálvate de ti Tu beso no, sálvate de ti Escondidos en la mente Enemigos inexistentes Lo imposible solo está en ti En ti Súbe solo, sálvate de ti Súbe solo, sálvate de ti Sube solo, sálvate de ti Sube solo, sálvate de ti